qué tal mis amigos aquí su amigo chef ramoncito vamos a hacer hoy un mosso o porto vela relleno vamos a rellenarlo hay muchas cosas para rellenarlo esto es una tapita deliciosa para acompañar con cualquier cosa vamos a poner nuestro horno a unos 300 bravos vamos vamos a limpiar nuestro corto pelo o nuestro morro lo vamos a limpiar y lo vamos a dar así un huequito por dentro y vamos a hacerlo vamos a rellenar chorizo queso jamón combinado como sea y vamos a hacerle una salsita roja y una salsita blanca abajo para que ponga ratico deliciosos fácil de hacer y muy apetitoso está muy digerible porto velo o monstruo o hongo como quieran decirle relleno vamos como pueden ver vemos unos cuantos le vamos a sacar detallito es bien fácil vamos a tratar de que el cajito rompa adentro bien aquí lo tienen vamos a limpiarlo ahora vamos a darle una pequeña limpieza para quitarle todo lo que está aquí ya tenemos nuestro porto velo nuestro morro o nuestro hongo limpio vamos a rellenar podemos rellenarlo amigos con cualquier cosita chorizo, chorizo, jamón, queso lo que ustedes quieran lo que más les apetezca miren como les digo estamos innovando vamos a aquí tengo chorizo tengo jamón en la casa vamos a rellenarlo con chorizo y jamón miren que delicia aquí estamos ya rellenado y le vamos a poner quesito arriba vamos a poner para que latine un quesito arriba mozarella para que nos latine bien ahí está listo tenemos el horno a unos 300 grados del horno le vamos a dar unos vamos a vigilar los unos 5 10 minutos a 300 grados acuérdate que esto ya esto puede cocinarse rápido es un vegetal como quiera sea un vegetal y se cocina rápido vamos con nuestro horno a 300 grados vamos a poner nuestros morro vamos a darle unos 10 minutitos 10 minutitos ya ven para nuestro monstruo portobelo relleno vamos a coger una lasquita de aguacate le vamos a añadir un pin de salsa rand aquí tenemos queso azul y mozarella le vamos a echar un poquito también vamos a echarle un poquitico vamos a preparar una salsa deliciosa un tim un tim un clásico tradicional un clásico tradicional salsa de tomate un tim nada más tenemos que buscar combinación de sabor esto va a quedar delicioso ya verán que sabor que textura de esta salsa esto podemos llamar una tarcita tropical bien light bien suave con un pin de aguacate nada fuerte todo light sin sal ni nada más y nada los sabores típicos de cada cosa lo vamos a presentar vamos a echarle vamos a regar la pasta nuestra pasta nuestra salsa que hemos hecho para acompañar nuestro portobelo relleno nuestro hombro relleno como le quieran llamar nuestro hombro relleno y después de 10 minutos ya tenemos nuestro portobelo hombro relleno hombro relleno como quieran decirle aquí está bien delicioso ahí tenemos la base ya hecha miren que tan gratinadito de lo más tan hasta que viene miren que delicioso ellos podemos combinarlo que tengamos miren que delicioso 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 portobelo relleno miren que delicioso miren que delicioso ¡Vamos! ¡Vamos!